De acuerdo a las estadísticas y la información que tenemos son 175 libras y espeso semi-completo, los cruceros son 190 para arriba, de 190 a 200, mire son 175 12 ganadas, una pérdida, dos empates para Aaron Norwood con 5 knockouts en su carrera boxística, o sea menos del 50% el porcentaje de knockouts para este peleador Norwood y el oponente, el veterano Jim Dendy de Jackson, Tennessee 32 años de edad, 5-8, 167, 17 victorias, 32 derrotas, un empate 4 de las victorias llegaron por knockout y bueno, una gran diferencia, este es un veteranazo Jim Dendy que ha sufrido bastante es un veteranazo de peleas bueno, estos son los combates que nosotros muchas veces nos preguntamos cómo se pueden admitir o cómo se pueden hacer Aaron Norwood por lo menos tiene 12 ganadas, solo una pérdida dos empates, 5 knockouts, no pega duro Norwood pero Dendy, 32 perdidas, 17 ganadas y solo 4 knockouts en su cerca de 50 peleas miramos el quién es quién el quién es quién, 31 años de edad, tiene uno de ellos y el otro es mucho más joven y bueno, es interesante porque de verdad, estoy de acuerdo contigo Luis cómo es posible que se den estas peleas bueno, Norwood, el hombre de calzón rojo, tiene 31 años de edad Dendy tiene 32, pues ahí están más o menos parejos lo que está disparejo es el récord tan malo del hombre de azul de Tim Dendy, un hombre de Tennessee mientras que Aaron Norwood es de Mississippi, es un peleador local el de rojo y nos preguntamos, cómo un hombre que ya ha perdido 32 combates solo ha ganado 17, puede seguir dentro del cuadrilátero bueno, y lo que son las cosas, uno empezó muy temprano y el otro empezó ya grande porque 31 años de edad y 32 y la diferencia entre las peleas y se habla muy bien de Aaron Norwood como un prospecto cuya próxima batalla sería contra Dominic Southern que es otro veterano y podría pelear en una contienda a 8 rounds bueno, hay una cosa que yo le digo a usted, prospecto a los 31 años sería prospecto de veteranos prospecto de veteranos pero bueno, volvamos al combate que se nos hace en cierta forma un poco desigual porque la verdad, un hombre que ha perdido 32 combates nomás ha ganado 17, ya lo podemos ver no es mucho lo que exige como técnico el hombre de calzón azul, Tim Dendy del Tennessee de Tennessee boxea una función boxística con peleadores del sur de los Estados Unidos y en los movimientos laterales de Aaron Norwood muestran un poco más de disciplina táctica y más técnica también no, es que por ejemplo, Norwood tiene solamente 15 combates el hombre de calzón rojo, el oponente de él tiene 50 combates exactamente pero de los 50 ha perdido ha perdido más del 50% de esos combates ha perdido casi el 70% de esos combates 17 ganadas, 32 perdidas pero bueno, a veces, a veces el boxeo dicen que no hay nada escrito un golpe por allá bien colocado y podría terminar el combate a favor de Dendy mientras que vemos que Norwood también es un peleador que pues todavía no no maneja muy bien el cuadrilátero los dos son boxeadores de guardia derecha pero en esos combates así es donde Pepe yo me pregunto ¿dónde está la protección al peleador? desde luego que sí porque hasta cierto punto se podría decir que Dendy sería carne de cañón bueno, se prendieron los focos rojos ahí en estos dos que abanican la vida y ya volvemos en un momento prenderlo de manera de irte al frente y sí, en realidad es que hablábamos fuera del aire cómo es posible que los promotores traigan este tipo de peleas, ¿no? sobre todo porque el veterano Tim Dendy se puede decir comentaba que es carne de cañón ahí vamos rápidamente a Norwood, el de calzón rojo un año más joven que el de azul pero en cuanto a boxeo se refiere y está completamente verde el de rojo pero el otro es un perdedor un perdedor ya empedernido uno está en verde y el otro está demasiado maduro, ¿no? pero maduro y perdido Aaron Norwood, el hombre de Mississippi, el de rojo Tim Wendy, Dendy el hombre de Tennessee, el de calzón azul ahí aplicaba una llave vamos a ver qué pasó el referee está poniéndole el protector bucal precisamente a Tim Dendy ustedes pueden dar cuenta en la forma en que inicia Aaron Norwood su boxeo pues es prácticamente de un hombre que está empezando hasta ahora este negocio la verdad que inclusive hay boxeadores a materias que se ven superiores a este muchacho desde luego que sí este Tim Dendy ha tenido batallas contra boxeadores de la talla de Steve Martínez Joseph Nguanuka Sam Blake y Joe Gatti o sea que ha probado de todo en realidad y consiguió otra pelea que tiene que ser así bueno ahí vemos rápidamente a Dendy que trata de salir sin embargo una zurda ya de Aaron lo echó hacia atrás y sí de verdad que se ve demasiado verde todavía Aaron Norwood pero ya a sus 31 años de edad no tiene mucho tiempo para madurar bueno ahí más o menos recto de derecha ya finalmente por parte de Dendy sobre la cara de Norwood no mucho que comentar en este combate en que los dos prácticamente están en similitud de condiciones ya se cansaron los dos peleadores sí de verdad se les sacó el gas y creo que se cansó primero el más jovencito o sea un año menos se ve mucho más joven se ve mucho más joven Norwood que Dendy parece que está menos golpeado el otro tiene 50 peleas peleas ha perdido 32 imagínese usted 32 peleas le han cascado eso cuenta el otro no ha perdido sino una en tres de combate se prendieron los fotos rojos va a terminar otro round en un combate que la verdad no tiene mucho comentario se lo dejamos para que usted mismo lo analice señor televidente el combate no se va a definir por la técnica sino por la condición física los dos se fueron muy cansados a sus respectivas esquinas y se ve que el que conecta primero y bien conectado ese va a ganar a cuál le se verá muy rústico también lo que hace Aaron Norwood de verdad va solamente con los rectos hacia arriba no busca tratar de dar un golpe en el cuerpo y bueno tiene la suerte de que Tim Dendy tiene más movimiento podríamos decir a través de las 50 peleas pero no tiene la técnica necesaria para hacerle daño como diría mi abuelo el que le está enseñando a boxear lo está robando quien le enseñó a boxear el que te enseñó a boxear que te devuelve el dinero porque te está robando todavía cierra los ojos Aaron Norwood y va con los dos brazos derecho eso no lo vemos ya casi ni en el boxeo femenino eh de verdad, de verdad, demasiado elemental lo que hace este hombre y ahí vemos el agotamiento de estos dos contendientes yo sé Ram y ya están desde el segundo Ram ya estaban cansados yo le digo una cosa a Dendy tuvieron que haberle avisado anoche para que peleara hoy porque el tipo está sin 5 de condición y aparte de eso pues nos da la razón porque han perdido 32 en 50 combates eh y solamente 4, de las victorias que tiene solamente 4 fueron por boxeo y ese de 50, bueno eso sí que casi el 1% yo no, ni el 1% el 1% serían 5 no, el 10% serían 5 perdón 10 goles de matemáticas no traigo no traigo la computadora no traigo la computadora en peso ligero en peso ligero el título de la de la NAVA no de la NAVO de la NAVA Asociación Norteamericana de Boxeo a propósito la Asociación Norteamericana de Boxeo es filial de qué entidad de la OMB ¿no? no, esa es la NAVO la NAVO es la que es de la OMB bueno, se prendieron los focos rojos va a terminar esto dentro de un momento los peleadores no es que nos burlemos de los peleadores sino que simplemente hay mucha gente que toma el boxeo como un pasatiempo y no respetan al boxeo en lo que realidad es pero no son los boxeadores en sí eh son los que están detrás de mandalinas el boxeador también tiene culpa recto derecha ahora sí salió con todo este muchacho Aaron y lógicamente está cogiendo como pera allá al peleador Dendy porque yo te digo una cosa si saben que van a pelear ¿cómo es que no llegan en condición? ahora si es que lo llaman de un día para otro pues no acepte porque el boxeo no es juego el boxeo es la vida casi a veces de por medio claro, sí ¿cómo es que un boxeador que tiene ya 50 peleas llega a una pelea de 6 rounds y llega en esta condición física tan mala? bueno, pero también Aaron Novo no se ve en muy buena condición eh porque también han estado jalando aire pero bueno, desde el segundo round Aaron solamente tiene 13 combates y hasta ahora prácticamente está empezando es un boxeador que todavía no yo me imagino que no le han puesto más de 4 rounds y ahorita es 6 es un boxeador que todavía no coge el físico pero un boxeador ya es 50 combates es ya de que eso es como para tener un físico para 12 rounds y fíjate que tendría que Aaron Novo repetir lo que hizo al inicio del combate cuando hace el bending, cuando al principio de este último round cuando hace el bending, ahí es donde apareció la furia de Aaron Novo pero parece que se le olvidó repetirle la dosis lo que pasó es que tiró los golpes con tanta rapidez que se cansó inmediatamente Aaron Norwood quiso sorprenderlo, sí lo sorprendió pero no lo tiró ahí medio lo sacudió un poco y los dos están muy cansados este par de peleadores imagínense a sus 31 y 32 años cansados a la altura del cuarto round qué futuro le espera a los dos en esta profesión tan dura como es el boxeo ya se ve ahora sí demasiado cansado Tim Dendy al tirar los golpes el otro está igual los tira por inercia, sí, sí yo le digo ahí que cualquiera de los dos que se clave un buen derechazo un recto bien, bien centrado gana la pelea, eh porque ya no pueden ni con su alma los dos peleadores mire, el cansancio hace que falle el cansancio hace que... ahí vemos a Aaron precisamente el de rojo que se recuesta completamente surda ahí que alcanzó a coger a Aaron yendo hacia atrás y ya ve de atacante ahora pasó atacado están atacando ahora sí Tim Dendy y a lo mejor la experiencia de Tim Dendy sea la que lo saque avante, ¿no? podría ser, pero los golpes que tira los tira muy anunciados y con mucha debilidad las manos se le han hecho como de chicle a la hora de lanzar los golpes como si estuviera levantando pesas, ¿no? ahí está cerró la campana ahí la cabeza precisamente de Dendy se estrelló con la mandíbula de Norwood aquí no hay fuerza en los golpes de ninguno, ¿eh? de ninguno de los dos y como decías tú, acertadamente Luis, yo creo que el que logre conectar un buen golpe va a ser el ganador y bueno, ya el público ahora sí definitivamente se puso a favor de Tim Dendy que como se dice, o como dijo Pepe al principio lo trajeron de carne, de cañón pero ya el público empezó a ayudarlo a él porque es increíble lo de Norwood, un peleador que viene empezando que supone que venía bien preparado, le metieron la zurda ahora siempre en la cara, metió bien la derecha, Norwood finalmente primera derecha bien incrustada que vemos en este round el referee lo separa y el público empezó a aplaudir a Tim Dendy bueno, se prendieron los pocos rojos aquí, indicativo de que va a terminar este quinto de seis rounds este golpe que alcanzó a conectar ahí de zurda precisamente Dendy cuando el público empezó a corear su nombre sacó la casta, pero no pudo repetir los golpes y es que están demasiado cansados cuando tiran en la derecha bueno, hay chocan guante los dos peleadores último round de este combate que está pactado a seis precisamente en la división de peso semi-completo 175 libras Aaron Norwood Aaron Norwood el de rojo, Tim Dendy el de calzón azul el primero del Miss de Mississippi el segundo de Tennessee ahí está rápidamente Norwood trata de quemar sus cartichos al principio del round lo mismo que hice del round anterior mientras tanto Dendy pues la verdad ya que nos damos cuenta que no le queda absolutamente nada trata de usar la derecha trata de usar la derecha pero solamente la tira ya por inercia más que por otra cosa y Luis quiero decirte que el apodo de Aaron Norwood es nada más ni nada menos que el asesino de verdad su apodo es Aaron el asesino Norwood pero de asesino en realidad no tiene nada con asesinos de esto dentro del ring nunca se muere nadie y nunca no queda nadie nunca no queda nadie hay zurda lo agarró bien ahora si Dendy a Norwood y ustedes pueden escuchar al público aplaudiendo aplaudiendo tremendamente a Dendy quien fue el boxeador que subió pues prácticamente como conejillo de indias ahí frente a Aaron Norwood a quien consideran el novato que viene subiendo la gran esperanza de Mississippi en la división de los semi completos Hopper Kahn desde derecha lo frenó cuando estaba haciendo ahí su su juego de cintura Team Dendy solito haciendo el juego solito el otro lo levantó y Nobu no tiene ninguna cosa que se le pueda decir trata de cortar el ring trata de caminar lateralmente pero no tiene Dendy no tiene juego de cintura y solamente usa el recto una sola vez le dimos tirar un hopper ahí está rápidamente haciendo juego de cintura Team Dendy tira la zurda tira la derecha falla Aaron bueno y estos dos parecen peleadores es que la verdad que ni en el boxeo amateur se ha visto o se ven boxeadores que sin ninguna técnica cuando ahí vemos rápidamente a Team Dendy que le dijeron en la espina que faltaban 10 segundos y trata de hacer ahí lo imposible lo que no hizo durante todo el combate fuera la campana finaliza el combate y no lo que sea decisión localiza jajaja 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 jaja jajaja 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 jaja el